Y continuamos con el programa y ese es el develamiento de Renault, la marca del rombo francesa que es un espíritu aventurero lleno de nuevas tecnologías. Aquí vamos a verlo. En realidad seguimos en línea con esta renovación de toda la gama de Renault que comenzamos el año pasado, recuerdo en el medio de octubre, hoy le toca a la nueva Renault Stepway y con eso seguimos básicamente con la dinámica de cambiar toda la imagen de marca este año. Esta va en un segmento que es muy competitivo, gente joven que quiere salir, familias jóvenes. Sí, básicamente el perfil de este producto es orientado entre 25 y 35 años, hombres y mujeres. Y si hablamos de estilos y costumbres, es gente orientada, la tecnología, modernos, audaces, prácticos. Ese es el nicho de esta camioneta. Y esta entonces, ¿dónde entra con otro bonito producto de Renault que es la Duster? Digamos, le da continuidad a toda la línea de Renault. Esta es la entrada al segmento de SUV. Después de Renault viene Duster y después viene Collios. Digamos, es la línea de las SUV en este momento. Y aquí entonces vas a tener otros modelos que seguirán viniendo. Este es el primero de los modernos Stepway. Este es el primero de este año y durante el año tenemos más novedades también de nuevos modelos y de renovaciones de la gama. ¿Ya están a la venta? Ya, ya están a la venta. Ya las tenemos en todos los salones a nivel nacional y a disposición de ustedes. Así que ahí lo tuvieron. Ya está en el Perú el gran lanzamiento de parte de Renault que es representado por Maquinarias. Un esperado nuevo producto de espíritu aventurero que tiene tantas nuevas tecnologías. Renault, por supuesto, siempre está trayendo novedades. Ahí en el Auto Show de Ginebra acabamos de ver la nueva generación del Scenic. Detalles por adentro, detalles por afuera. Mucho más espaciosa. Aquí, desde el local de Renault, Zurquillo, continuamos con el programa.